Campos de México, qué tal amigos, muy buenas noches, estamos aquí en la salida de Chiautla, de Tapia, Puebla, aquí, como verán amigos, se darán cuenta, esta es la salida, una gasolinera, les quiero mostrar un poco que, de lo que es mi hermoso pueblo, este es Gilberto Bosques, amigo, como se darán cuenta, Gilberto Bosques, muchos lo conocen, él es nacido, perdón, ha sido nativo aquí en Chiautla, de Tapia, Puebla, que anduvo en Alemania, fue cónsul en Alemania, y pues, muy famoso, Gilberto Bosques, al igual, esto representa Chiautla, de Tapia, Puebla, si se dan cuenta, está una milpa, una milpa de color, el elote, perdón, es de color, y ven unas vainas, y logran apreciar, ven esas vainas, esas vainas representan que, desde el tiempo de mis bisabuelos, tatarabuelos, es el frijol trepador, el que les he comentado varias veces, el volcán, es el volcán Popocatépec, es lo que representa el estado de Puebla, la paloma, la barranquera, muy conocida aquí en Chiautla, de Tapia, la paloma, el pitallo, el elote, aquí se siembra mucho el maíz de color, el criollo, y lo que es el ejote, el frijol trepador, esto es lo que representa Chiautla, de Tapia, Puebla, sus imágenes, como se darán cuenta, sus, sus, su iglesia, su agricultura, Emiliano Zapata, esto es Chiautla, de Tapia, Puebla, amigos, conozcan, este es mi bellísimo pueblo, Chiautla, de Tapia, Puebla, para ustedes aquí, en Campos de México, Campos de la Mixteca, Poblana, Chiautla, de Tapia, Puebla, pues ya les enseñé un poco, esas fotos, esas blancas que ven, son las azucenas, representan, que aquí se da mucho la azucena, mucha cabalgata, toros, se juegan los gallos, somos los primeros productores, en Jamaica, a nivel, yo digo que mundial, sin exagerar, la Jamaica de Puebla, de Chiautla, de Tapia, Puebla, es el principal fuerte aquí, en este bellísimo pueblo, esta es su iglesia, la parroquia, es lo que se produce, el cacahuate, el cuatomate, la Jamaica, el mango, la jícama, la pitaya, como verán, allá atrás, está, está un venado, representa, que está en la Jamaica, todo ese rojo, es la Jamaica, y aquí hay mucho venado, ese cerrito, que se ve, ese cerrito, ese cerro del judío, más para acá, está, esa iglesia, es la iglesia, de Tlanichautla, es de donde yo vivo, yo vivo, atrasito, de esa iglesia, la iglesia de Tlanichautla, aquí en Chiautla, de Tapia, Puebla, pues ya les enseñé un poco, de lo que representa, mi, mi lindo pueblo, mi estado, pues esto es amigos, gracias, y me despido, y espero y les haya gustado, este pequeño recorrido, de Chiautla, de Tapia, Puebla, ustedes perdonarán, las horas, es de noche, pero, pues, no tuve de otra, que mostrarles, ya que anduve por acá, ando por acá, digo, les voy a enseñar a mis amigos, un poquito de lo que representa, mi pueblo, y lo que es, lo que significan, estas imágenes, punto por punto, gracias, y nos vemos, hasta el próximo video, adiós amiguitos.